A su vez, el primer mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, en conjunto con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, también el ministro de Obras Públicas, de Ligne Ascensión, dejaron inaugurado un moderno centro educativo en el municipio de Las Terrenas. El plantel acogerá a cientos de estudiantes de diferentes niveles educativos, así como alumnos de educación especial. Al pronunciar las palabras centrales del acto, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo que cada nuevo centro educativo que se inaugura constituye un paso de avance a la creación de las condiciones materiales y ambientales para implementar con éxito los programas y proyectos necesarios para la transformación de la educación dominicana. Hemos logrado no solamente una iniciativa para modificar la ley que rompiera ese nudo legal, sino también hacer la articulación y el trabajo de Estado articulado para garantizar que hoy estemos inaugurando y que sigamos inaugurando, presidente, constantemente nuevos planteles escolares para nuestra comunidad educativa. Tenemos la absoluta convicción que con los planes puestos en marcha por el presente gobierno vamos a transformar la educación de nuestro país. Con esta entrega se reafirma el compromiso que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader de asegurar al país aulas confortables, espacios idóneos para proveer a la República Dominicana de un modelo de educación acorde con las necesidades de estos tiempos, un modelo de educación para vivir mejor. Constituye para mí una alta satisfacción acompañar esta tarde al presidente Luis Abinader y al ministro Roberto Fulcar para hacer entrega formal al Ministerio de Educación de este Liceo de las Terrenas, cumpliendo con ello el compromiso del presidente de terminar todas aquellas escuelas que estaban paralizadas cuando llegamos al gobierno en agosto del año 2020. De acuerdo con el ministro Fulcar, se trata de una política decidida del gobierno del presidente Luis Abinader para mejorar y sostener la planta física escolar, la recuperación y adecuación del viejo parque escolar, la terminación de escuelas encontradas inconclusas y el inicio de otras obras.